Los niños pueden estar acá ya en el sector o allá en el sector, ya paraditos, como quien dice, terminado. Y cuando tú terminas, porque ya termina ya su salud, se acierta, entonces ya los niños se van a este lado, ¿de qué lado creo que van a estar? Para recibirlos y que van a estar ya, para ir, con quimeno. Este estudo nos vienen a fijar, nos van a esperar para el regreso. Lo que pasa es que si se quedan, o se duermen, o no sé, solo es de aquí. Y cuando se dé la segunda, cuando termina eso, ya bajan nuevamente, se retiran, y entonces ya ahí se les vuelven a ingresar otra vez. Ahí sí ya no sé si van a venir los niños o ya no, pero habría que preguntarle a don Joaquín. Más seguro que es todo en la entrada, todo en la entrada. Ya después, cuando ingresan nuevamente, cuando ya alguien ganó reina, madrina, madrina de la agricultor y señorita Simpatina, entonces se volvería a hacer un nuevo orden, porque el orden que quedaron ayer es solo la entrada. Entonces ya mañana, conforme van ganando, es un nuevo orden, ingresaría primero la señorita, la última, Simpatina, luego la señorita, la madrina de la agricultor, luego la madrina y luego la reina, ya con sus trajes, algo así, ya para poder presentar de acá, ¿verdad? Eso sería la dinámica, pero previo a eso, si se sientan, para estas ceremonias tendrán todos los puertos que hacer, el mensaje que tienen que dar, que ya saben que son cinco minutos máximo, cinco minutos.